Te voy a dormir, a enterrarte bajo el agua, a ahogarte en tierra fría, ocultarte de mi camino. Te voy a quemar, para no saber dónde estás, para que mi espalda no te pueda mirar. Te voy a ignorar, aunque le grites a mi dolor, de velarte todas las noches, y no poderte tocar. Esto es morir, solo un poco. Cerrar los ojos y aventarte lejos. Esto es morir, solo un poco. Amarrarte a mis deseos, y tirarte al fuego. Te voy a guardar, en el no sé dónde, junto al no sé cuál. Y voy a rezar, para que no me extrañes, para que te pueda recordar. Esto es morir, solo un poco. Cerrar los ojos y aventarte lejos. Esto es morir, solo un poco. Amarrarte a mis deseos, y tirarte al fuego. Esto es morir, esto es morir. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Enemigo mío, yo te siento vivo Al amor lastimas cuando respiro Enemigo mío, no ardes por dentro Abres mi cuerpo, eres mi infierno Eres humo, que me calla Que me hunde, que me aplasta Eres humo, que me arrastra Al final de mis días, al final de la esperanza Mi lengua de fuego, incendia momentos Los vidrios que rompo, desangran mis huesos Cuando apareces, no sé en dónde Dejar mi veneno, o a quién dejar Eres humo, que me calla Que me hunde, que me aplasta Eres humo, que me arrastra Al final de mis días, al final de la esperanza Al final de mis días, al final de la esperanza Al final de mis días, al final de la esperanza Al final de mis días, al final de mis días, al final de la esperanza Al final de los días, al final de la esperanza Que no hubo mordidas Ni miradas Hagamos de cuenta Que no nos vimos Que no nos acostamos Y nos extrañamos Hagamos de cuenta Que no existimos Que nunca nos conocimos Es imposible Cuando ayer nos tocamos Cuando ayer nos robamos Y nos tragamos Es imposible Cuando ayer nos lloramos Cuando ayer nos curamos Y nos tragamos Cierra los ojos Ata mis manos Y ya verás Que esta historia Nunca va a tener final Es imposible Cuando ayer nos soñamos Cuando ayer nos quemamos Y nos tragamos Es imposible Es imposible Cuando ayer nos besamos Cuando ayer nos dejamos Y nos tragamos Música 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 Llega El momento De encender la flama De encendiar Todas las palabras Y escudirlas Desde mi alma Música Llega El momento De poner a prueba Esa garra Que está guardada Oxidada Y que fue un arma Música Ya no habrá Caminos Música Solo trazar el destino Música La decisión es un suspiro Que te hace sentir vivo En el borde del abismo Música Música Yo me volveré a aventar Música Yo me volveré a aventar Música Yo me volveré a aventar Música Resguardando mi verdad Música El dinero hace huecos, el placer te tiene quieto, hay que enterrar la pala y sacar los muertos. Hay que enfrentar al miedo, hay que desafiar al viento y desgarrar todo intento. La cicatriz es amistad, la lealtad uno la trae. La lluvia se lleva todo, pero deja esos motivos pa' poderse levantar. Yo me volvería a ventar, yo me volvería a ventar, yo me volvería a ventar, resguardando mi verdad. Yo me volvería a ventar, yo me volvería a ventar, yo me volvería a ventar, resguardando mi verdad. Yo me volvería a ventar, yo me volvería a ventar. No sé cómo va. No sé cómo va. Cielo caído, encuentra mis brazos torcidos, también mis sueños heridos, amarra las olas con hilos, mientras reparo mi alma, hay que seguir el instinto y no detenerse por nada. Vámonos navegando, así el sol que inventamos, vamos a quemarnos, vamos a liberarnos. Aunque la lluvia te acuete el pescuezo y apague el fuego que llevas adentro. Aguanta la duda con todos tus dientes y deja que el viento nos haga más viejos. Para poder ver los caminos en la piel, para entendernos en el tiempo. Vámonos navegando, así el sol que inventamos, vamos a armarnos, vamos a liberarnos. Vamos a clavarnos en el cielo que pintamos, vamos a entregarnos al destino que escribimos. Música 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 Si sientes pesar, si no puedes voltear, si crees que no puedes seguir con tu andar. Música Si todo te duele, si todo se va, no llores más, la vida vendrá. Música Dame tu mano, vamos a bailar, déjalo todo en la oscuridad. Música Dame tu mano, vamos a bailar, déjalo todo en la oscuridad. Música La muerte no quita Música Solo te da, solo te da, una razón para soñar. Música Abre tus brazos, respira el mar. Música Cuando estés lista, podremos arpar. Música Dame tu mano, vamos a bailar, vamos a bailar, déjalo todo en la oscuridad. Música Dame tu mano, vamos a bailar, déjalo todo en la oscuridad. Dame tu mano, vamos a bailar, vamos a bailar, déjalo todo en la oscuridad. Música Música Disturbios Disturbios Música 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 No hay dónde llevar, dónde dejar este destino. No hay dónde llevar, dónde dejar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.